Como sabes, estamos en campaña y nos llama la atención que una de las frases... Aunque antes de eso no estaría de más que hiciéramos un comentario de las cosas que pasan en España. Que no es que una madre mate a una política que ocupa todos los puestos de mando de la ciudad de León porque no se ha portado bien con su hija, no sé. No, no, hay cosas más graves que eso, que son propias de las películas que veíamos de Berlanga y del cine negro que es este negocio de cadáveres que hemos descubierto en el... Vamos a ver, venga, a ver qué vamos a pasar en el negocio de cadáveres y luego vamos a las elecciones europeas. Sí, pues en la portada del Mundo también viene esta noticia que podemos leer. La Anatomía de la Comprutense, que se refiere al Departamento de Anatomía de la Universidad Comprutense, alquila los cadáveres a 750 euros el fin de semana. Pero esto es otra noticia distinta de la anterior. Sí, sí, distinta completamente. No es que está alquilando el cadáver de... De Cañete, no. De Cañete, no, 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 no. Son noticias distintas. Bien, bueno. Sí, sí. Vamos, tranquilidad. Sí, esto... ¿Es un poco la que ha matado un león? No, no. Por ahora no. Porque podían dividir a la poca facultad. No lo sabemos, a lo mejor no podían denar. No, además, cuidado, cuidado, es que me ponen, me meten en la cárcel. Por decir que estoy cometiendo un delito de como los que ahí en internet dicen que se alegran de que hayan matado a alguien. Sí. A ver si la broma o la ironía mía también es motivo de delito. También le pueden llamar machista y... No, machista o mucho más, es sí, ¿no? Porque tendría que decir cadáveres y cadávaras. Eso es bueno, me gusta. Ese es el feminismo veronero, ese. Puede haber, en la historia también hablan sobre esto. Dicen que las explicaciones con las que el director del departamento de anatomía e embriología, dos, ha intentado salir al paso de los más de 250 cadáveres hacinados en el sótano de la facultad de medicina de la coplutense. Dicen que no solo son insuficientes, sino ilógicas. Dicen que se alquilaban los cuerpos para cursos el fin de semana a 750 euros la unidad. Muy bien. Vamos a ver. Esto me recuerda la gran novela de Gogol, Las almas muertas. A quien no lo recuerda, el que se pagaban, se compraban los cadáveres, se compraban los votos de los muertos para votar con sus nombres. Y en una novela se le ve el mismo, Almas muertas. Pues aquí no sabemos si votan o no votan estos cadáveres. Lo que sí sabemos es que por 750 el departamento de la universidad hace el negocio. Pero claro, estos no son los donantes, los familiares no hacen negocio porque tienen que donar. Yo creo que el Estado está evitando con esto que se produzca el negocio de Frankenstein, que Frankenstein robaba en los cementerios y pagaba a los ladrones los cadáveres que le traían para su estudio en su casa con los experimentos para dar vida al monstruo. Es decir, aquí es que tiene muchos aspectos. Uno es la familia dona. ¿Quién dona? ¿Donar cadáveres? ¿Por qué donar cadáveres? ¿Que la universidad no paga nada, 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 nada? ¿No paga ni el gasto siquiera de trasladar el cadáver a la universidad? No lo sé. Pero es que había que averiguarlo. ¿Por qué favorece que el vivo familiar del muerto negocie con el cadáver? ¿Le interesa que muera para venderlo, aunque sea por dos comidas, a la universidad? No. ¿Está prohibido? No lo sé. ¿Está prohibido vender un cadáver? Los familiares no pueden vender. En cambio, ¿por qué? Si el familiar no puede vender un cadáver, sí lo puede hacer la universidad. Para experimentar. Eso tenía que tener una legislación especial. Tenía que haber algún fundamento. Y no lo hay. Quiero decir que esto es un terreno muy peligroso, muy poliagudo. Porque entiendo que enfermedades que son de etiología desconocida o muy difícil de conocer, entiendo que hay un interés de la ciencia enorme, pensando en la humanidad, en descubrir las causas de esas enfermedades y, sobre todo, las formas de poder hacerle frente y curarlas. Ahí sí se comprende. Pero, ¿quién está autorizado? ¿Cómo un departamento de la Complutense? Porque si dijera el titular, la Universidad de Madrid, la Universidad Complutense, alquila cadáveres a 750 euros el fin de semana. Uy, los fines de semana, uy, no figura que todo esto es tétrico. ¿Cómo unir la palabra fin de semana que está unida, generalmente, al descanso, a pasarlo bien? Y aquí es que se alquilan los cadáveres los fines de semana, para que lo pasen bien. ¿Qué es esto? ¿No veis que todos los títulos celulares son verdaderamente asquerosos? Que no hay respeto ninguno. Aquí no hay respeto ninguno a los muertos ni a los cadáveres. ¿Qué es eso del fin de semana? Bueno, de acuerdo, que es verdad, pero que sábado y domingo, 750 euros. Y no dice la Universidad, dice anatomía. El título es anatomía de la Complutense alquila. Ah, ¿y quién es el responsable de la anatomía? ¿El rector? No. ¿El decano de medicina? Puede ser, segundo, pero tampoco. Tiene que haber un jefe de anatomía. Luego hay alguien que está negociando. Hay un negocio. ¿Qué controle hay de ese negocio? ¿El tribunal de cuentas interviene? ¿Quién interviene para el negocio de los muertos? ¿Las almas muertas de Gogol? Por lo menos, y estaban produciendo resultados para lo mismo. Aquí esto es oscuro. No digo más que hay que investigar.